¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Windy Chan y bienvenidos a este episodio de Palabra Gamer ¡Palabra Gamer! ¡Palabra Gamer con Windy! ¡Yeah! ¡Empecemos! La Palabra Gamer del día de hoy es... ¡Niño Rata! Antes que nada quiero decir que desaprobé completamente que llame a una persona con adjetivos, calificativos, despectivos Este video es meramente informativo y es mi opinión personal, no es aplicada Niño Rata se refiere a una persona pre-adolescente, las cuales abundan en internet y en las partidas online El término puede aplicarse tanto al sexo femenino como al masculino, que normalmente irritan a otros usuarios por su forma de ser Algunas características específicas son voz chillona, actitud prepotente y troleo infinito Un niño rata usualmente juega videojuegos que no están hechos para su edad Y sus juegos favoritos son... Danf Auto V, Minecraft y Cab of Duty suelen abusar en grupo de otros usuarios e insultarlos de vez en cuando Un niño rata dice lo que sea sin pensar y no le importa ofender a nadie Vegeta777 y el Rubius Oh My God son ídolos de los niños rata y el referirte negativamente acerca de estos youtubers puede causarles grandes molestias No hay un término en específico en inglés que sea equivalente a niño rata, sin embargo encuentro que troll es lo más parecido Solo que troll no tiene rango de edad Si encuentran similitud del comportamiento de un niño rata y su hermanito o hermanita, favor de tomar acción inmediata para hacer un favor a la sociedad Ahora que ya saben lo que significa el término niño rata, pueden compartirlo con sus amigos Y si ya lo sabían, les regalo un queso Si les gustó lo que vieron no olviden suscribirse, darle like y compartirlo Y también decirme que otra palabra gamer quieren que diga la próxima vez Yo soy Windy y nos vemos en la próxima Bye bye Matené Uy yo sí Uy Uy sí sí Te protegeré de los niños rata Te protegeré de los niños rata Este video es meramente informativo y mi opinión siempre... ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.